Pero una estrella me dijo que preguntaba alrededor Lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo que preguntaba alrededor Agarra la noche pronto para gozar del amor La luna y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo que preguntaba alrededor El amor La toquea a Rocío La toquea a Rocío